hoy me estoy comiendo el mejor pollo del mundo donde donde yo soy esto le dicen pollo al hopo o pollo a la cerveza bueno el pollo al hopo se va para el ahumador es un termómetro que me dicen cuánto es a la temperatura interna y va para pechuga que es lo más grueso cuando esté a 265 para afuera ya lo ven como entrar y demuestro cuando salga el carbón que va con el ahumador hoy le va a poner madera de manzano estamos listos mira cómo se ve mira cómo se ve después de que sale qué belleza 3 horas y 15 se quiere desarmar él se quiere desarmar y bota mucha grasa entonces voy a poner la mano abajo así queda por acá ahí está la cerveza vamos a hacerle prueba de sonido chao papá